Hola, un gran saludo a toda la comunidad mexicana. Mi nombre es Eduardo Andrade y soy un compositor de música para cine y televisión y cofundador y director creativo de Interactive Culture, una compañía que desarrolla software y soluciones digitales. El 2020 ha sido definitivamente un año en el cual la sociedad y el mundo se han transformado en magnitudes gigantescas, y no cabe duda que son tiempos difíciles en los cuales todos hemos tenido que adaptarnos a formas de vida completamente diferentes y hay una gran incertidumbre acerca de temas como la salud, la economía, nuestros trabajos, y hemos sido forzados a aislarnos de nuestros amigos y familiares. Sin embargo, creo que es un momento en el cual también podemos reflexionar y adoptar una mentalidad positiva para intentar encontrar las soluciones y métodos que nos permitan salir adelante como comunidad a nivel mundial. Hay una canción que espero los inspire y que al menos a mí me ha ayudado en estos tiempos. Gracias. 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 Te mando un fuerte abrazo y espero que todos estén muy bien.